hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal saludándolos hoy en este día vamos a aprender cómo desconectar los shark bites o mordida de tiburón como lo dicen en inglés shark bites y en español mordida de tiburón que son unos adaptadores especiales de estos sí entonces esto qué es lo que pasa que lo podemos quitar de aquí y volver a rehusarlo sí como pueden ver estos son adaptadores que los podemos usar en él por ejemplo en este caso aquí en las mangueras en cobre en otro tipo de materiales también lo que es el cpvc sí entonces es el mismo material que ocupamos si no importa cuál sea la pipa ya sea manguera como les digo de pez de cobre o de cpvc sí entonces hoy en este día vamos a aprender cómo desconectar lo que es lo que necesitamos si a veces mucha gente me han preguntado oiga cómo yo puedo si ya le estuvimos batallando con pinzas con algunas otras herramientas y no podemos sí entonces este que lo único que vamos a necesitar aquí una llave perica una llave perica o una creciente yo no sé cómo usted le llama al menos aquí nosotros le llamamos una llave perica sí ahora qué es lo que vamos a hacer primeramente con esta llave perica vamos a ver primeramente cómo podemos desconectarlo de aquí del cobre bien como pueden ver aquí ya está bien conectado esto se mira ya un poco ya un poco esté desgastado pero en realidad esto está todavía muy bueno para usarlo si entonces vamos a ver cómo desconectarlo en el cobre si vamos a agarrar en toda nuestra perica vamos a meterlo aquí y la vamos a ir ajustando hasta que quede a la medida del cobre miren como pueden ver mire una vez que quede a la medida del cobre si vamos a ver aquí de que tenemos que empujar esto negrito que ustedes miran aquí si vamos a empujar lo hacia adentro para poder desconectar esto sí entonces vamos a poner aquí nuestra perica y lo que vamos a hacer es de que vamos a empujarlo hacia afuera mire y empujamos con cuerpo listo ahí desconectamos nuestro nuestro char bay y pues la fuerza que le pusimos se nos se nos cayó ahí para el otro lado sí pero de esa forma ya desconectamos aquí nuestro char si está bastante duro por lo mismo de que esto es es cobre si ahora vamos a desconectar aquí los que están en las mangueras en el pez que se supone que esto es un poco más más suave todavía si entonces vamos a hacer el mismo proceso vamos a meter aquí el este aquí nuestro nuestra llave perica vamos a ir ajustando también de que quede la misma medida que la manguera ahora que es lo que vamos a hacer que vamos a apachurrar hacia adentro me vamos a apachurrar hacia adentro y al mismo tiempo vamos a jalar lo que es la 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 manguera mire si seguimos apachurrando hacia adentro y jalamos la manguera ahí está ven así es la forma de desconectar los charbay ahora que es lo que vamos a hacer lo mismo vamos a desconectar aquí del otro lado lo mismo con nuestra llave perica y vamos a seguir empujando lo que es esto miren esto es lo que se tiene que empujar hacia adentro ve mira esto cafecito de aquí eso es lo que se tiene que empujar hacia adentro para poder desconectar mire y así es como desconectamos nuestro tiburón para que esto lo podemos volver a usar otra vez si por lo regular estas cosas no se dañan porque son son de bronce en dado caso de que le sale un poco dañado lo único que puede hacer es reemplazar el cartucho este y con eso tiene para poder volver a usarlo otra vez y así sucesivamente seguimos desconectando aquí lo demás y podemos volver a re usarlo mire cuando es con pex es un poco mucho más más fácil más suave que cuando es con con cobre mire mire esta forma al mismo tiempo nos ahorramos dinero cada uno de estos se supone que en la tienda vale como 89 dólares ya con los taxis y entonces mis amigos pues espero que les guste este vídeo recuerde suscribirse en la página de carvajal plom activar la campanita estaremos subiendo vídeos cada semana si gusta dejarme su comentario de algo que usted quisiera saber deje su comentario y estaremos subiendo más vídeos recuerde suscribirse en la página de carvajal plom